Buenos Días ¡Gracias! Buenos Días Buenos Días Buenos Días Saludos a todas las personas que me conocen Pues me conocen prácticamente por ser el caricaturista en el lado de Metro Centro Hacer caricatura a la gente Pero también tenemos una faceta de pintor y de tatuador Pero bueno, para mí lo que refleja una obra de arte es lo que vive en vos Lo que está dentro de vos, lo que tal vez está pasando O tal vez es la solución de un problema a una sociedad O todo lo que quieres expresarte de la manera que quieres expresarte para, que se yo, promover un cambio Ahora, digamos en este caso, la mayoría entonces de esas pinturas van a base, digamos, siempre hay un mensaje dentro de ellas En este caso, digamos, pues ya decía algo que va dentro de la persona Me imagino que, pues, es algo que ha vivido y luego, pues, lo plasma, ¿sí es? Exactamente, pues como artista, creo que como ser humano vivimos muchas facetas Hay momentos en tu vida en los que te encuentras triste, otras veces alegre, otras veces furioso, otras veces... O sea, y la mejor manera de expresar lo mía, pues, ha sido por medio de lo que es la pintura En el caso suyo, tal vez nos hablas un poquito más sobre, pues, sus pinturas Vemos que tiene, pues, diferentes esos mensajes y lo que significa Tal vez nos comentas un poquito más Bueno, el significado, pues, de una obra, pues, muchas veces lo interpreta el espectador, ¿me entiendes? O sea, uno pinta algo que es conforme a su vida Pero muchas veces el espectador es lo que... es como él lo recibe el mensaje, ¿me entiendes? O sea, puedes adaptarlo a una etapa de tu vida, a como no puedes ver nada reflejado en un cuadro Digo, es decir, no le entiendo, no sé qué significa Quizás no ha pasado lo que yo he pasado, es decir, pues... Así es, y sobre todo en este caso, pues, hay muchos pintores que dicen que se emocionan a la medianoche En el caso suyo, ¿cómo es ese trabajo que realizas? Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo O sea, yo lo mejor de lo que encuentro para pintar Se encuentran entre las 10 de la noche, que empiezo Y casi vengo terminando siempre las 5 de la madrugada, 4 y media, 5 de la madrugada Ahora, ¿terminan el cuadro? Algunos dicen, pues, me laté 3 meses de la hora, ¿no es el caso suyo? ¿Cómo haces ese trabajo? Creo que por la facilidad de dibujo que practico todos los días en la caricatura Pues no me toma mucho tiempo realizar una obra Y depende de la obra, si lleva muchos detalles, si al óleo Hay diferentes técnicas que te llevan a más tiempo, ¿me entiendes? Dedicarle a una obra Por ejemplo, un trabajo que estoy haciendo ahorita en grafito Que podemos enfocar este trabajo de los niños Tengo otro que, bueno, es un grafito Estamos hablando de unas 23 horas dibujando, ¿me entiendes? Sentado ahí, con mucha paciencia Tratando de ver todos los detalles, las sombras de los personajes Ese cuadro incluye como a 6, 7 personajes Tengo otro cuadro que, y el mensaje, el mensaje es lo más importante Arribita del cuadro dice We no need guns Que significa, no necesitamos armas Entonces, ese es el mensaje principal de esa obra Tengo otro cuadro que estoy haciendo En el cual trato de reflejar la compasión por el despojado El que no tiene que comer en la calle, ¿me entiendes? Y hay que buscar como compartir Ahora, en el caso del otro cuadro de la mujer que nos refleja Llama la atención Ok, ok, ok Ese cuadro, ese cuadro, no me lo compran Pero está bonito Yo le gusta Yo le gusta tenerlo en la sala, pues Porque, porque dicen que es muy, 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 muy obsceno, pues Pero, en realidad, trato de manifestar Como mirarán en la parte de atrás dice love Abajo dice peace Que es paz y amor Pues trato de reflejar esa idea, ¿me entiendes? Paz y amor desnudamente O sea, tratando de darlo sin, sin reservas Sin, sin cubiertos, ¿me entiendes? En este caso, en otro cuadro, me recuerda a una película Pero no recuerdo su nombre ahorita El cuadro de la derecha Ajá Bueno, eso trata de, tal vez algún dolor emocional, una pérdida Ajá Tal vez nos comenta un poquito más sobre eso Bueno, son cambas Más que todo cambas Y, y ese papel que está allá El, del, del dibujo Se llama cartón, eh Cartulina Doplex Y, y eso, todo eso lo estoy comprando En una... ¿El tipo de pintura? La, la pintura acrílica Más que todo trabajaba el acrílico durando muchos años Pero ahorita estoy incursionando con el óleo Ajá Y estoy tratando de hacer estos trabajos de grafito Que, que, que me queden bien elaborados Y, pues, estoy tratando de transmitir todo esto que sé A, pues, porque estoy tratando de dar clases de dibujo Pues, estoy dando ya clases de dibujo ¿Qué tal ha sido esa experiencia o ese apoyo, pues, que ha recibido, eh Por parte de, de, de su público? Me imagino que tiene alguno, ¿no? Que le gusta la elaboración de sus pinturas Sí, tengo algunos compradores, gracias a Dios Ajá Tengo varias gente interesada en mi trabajo Pues, mis trabajos no son muy comerciales Ese es el problema En lo que es la venta Ajá Cuando un trabajo tuyo no es muy comercial, eh Pues, como florcita, como algo que te decore la sala Con, a, pues, es difícil de vender, ¿me entiendes? Porque la intención Tienes que encontrarte a una persona que está Compaginada con los mismos, tal vez Circunstancias o sentimientos En los cuales vos estás pintando la obra Que le pueda llegar a gustar y decir Ah, me identifico con esta obra Que me gusta esta obra porque esta cosa me ha pasado a mí ¿Cada cuánto, digamos, saca una obra nueva? Semanal, diario Es que, yo pinto diario Yo dibujo diario O sea, yo no le doy tiempo a... a la pereza Me gusta estar activo Me gusta estar pintando, sacando todo lo que tengo en la mente Que todos los días pensamos algo diferente No sé Ahora, digamos, más o menos, ¿cuánto cuesta el valor de un cuadro? ¿Va en dependencia? ¿Varían? Bueno, varía el trabajo, varía el tiempo ¿Cuánto le has dedicado a esa obra? ¿Cuánto te costó hacerla? ¿Cuánto vale el material? ¿Cuánto cuesta la pintura? ¿Cuánto lo cuesta? Entonces, pero vienen... Mis trabajos vienen de 60 dólares en adelante Ahí lo más pequeño, pues, de 40, 30 dólares Pero, eh, todo depende del tamaño de la obra Me decía que tiene otras facetas aparte de pintar Ah, también te tuvo Y como te repito, estoy tratando de dedicarme a enseñar lo que ya sé Entonces, estoy tratando de dar clases de dibujo Ya tengo unos alumnos ahí Que el que quiera sumarse, pues, ahí el número va a salir en pantalla, no sé Uh-huh De 87-35-09-11, así que pueden contactarme Estoy tratando de hacer un... de demostrar de que se puede aprender a hacer retratos en 6 meses Ahora... Van a dar 20 dólares, van a ser dominicales Cuatro domingos, 20 dólares Y los materiales pueden sumar por su cuenta ¿Es cupo limitado? No, no hay cupo limitado Bueno, muchísimas gracias Nosotras nos vamos nuevamente a una pausa comercial Reconocimientos Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni